Usualmente no leo los manuales, pero... ¿Ese eres tú? Sí No mames, me espantaste, güey ¿Cómo te voy a espantar? Es que estás ahí, pareces un pinche... Como este traje de acá, güey Aparte del juego que estaba ahí desde siempre Dije, a la verga, ¿qué estás haciendo esto? A ver, güey, veis en los dos cuartos A ver, ¿cómo soltaste esto? ¿Tú tienes las paras o algo? No sé, güey Mira, güey, acá hay más scrap Voy Ya no sé dónde estás ¿Cracky? ¿Cracky? ¿Dónde estás? ¡Cracky! Te escucho, lejos Ah, ¿qué es eso, güey? ¿Cómo te lo quito? No te lo puedo quitar, güey No, cracky Es un puto cien pies, güey Voy a tener que rifármela por el equipo Bueno, esto ya tenemos Sí, vamos a llevarlo Ya no quiero estar aquí No traes un motor, güey, si estás bien huevudo, cabrón No te vayas a brincar ahí No te vayas a brincar ahí Y bueno, no te vayas a brincar ahí Y bueno, ya estamos aquí Ahora vamos a vender las cosas ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué? Creo que nos van a correr, güey Nos van a hacer... ¡Medidas disciplinarias! ¡Medidas! ¿Saliste? Estamos en la compañía Seguro A ver, déjame leer el manual que decía sobre la compañía ¿Y el manual? ¿Y el manual? Ay, yo traigo una, esta cosa también Vamos pues El manual decía que teníamos que ir a una puerta Y que teníamos que tocar Y de asegurarnos de poner De tocar la Esta cosa Aquí dice esa lita Y ahora tocamos la campana No te dice esa lita y te miras pues Si, ya, ya puse algo ahí Es que no, se me había olvidado ¿No viste lo que salió? Te dije, güey, que no nos metiéramos a trabajar aquí Que me va a amar espina y no me haces caso, cabrón Estoy por tus mamadas de ganar Dinero en el espacio Oye, no es que tenías una experiencia normal en la tierra No, si por morir a manos de una criatura desconocida Te llamas normal, pues sí Oh, estás aquí Sí Sí, viniste Parece que es por aquí, ¿no? Ah, acá está la entrada, mira Muy bien, hora de cerrarlos ¿Cuál es? Acá está la puerta, mira Esta de acá A ver ¿Escuchaste? Se cerró una puerta, ¿no? ¿Qué es eso? Güey, ¿ves eso? Sí ¿Son ojos? Sí, eran ojos ¡Corre, corre, corre! ¡Craki! 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 ¡Craki, cari! Gracias mi hermano Se llama Nacho Ese es Cracky De mis amigos de internet de la radio De las papus Así que como Cracky ya sabe para donde se fue derecho Pero pensé que eras Nacho Corren bien chistosos los monos Vamos a tratar de mantenernos juntos Cracky ¿Cómo pego o qué? No, aquí vas a pegar güey Aquí corres Ok señores Nos tocó suerte, parece que hay Energía, está iluminado Vamos por la derecha ¿A dónde vas Cacky? Avisa primero Te quedo con el tornillo Ah te encontraste Déjalo acá, mira, en la entrada principal Con G lo suelta Ah pues ahí déjalo Sí para, vamos a montar Con G Que lo sueltas Vamos a juntar algunas cosas Las dejamos aquí Y cuando creamos que es suficiente Pues ya nada más las dejamos aquí Y vamos a la nave Las dejamos y regresamos Por las que nos faltan ¿Dónde estás Cracky? Ya no te veo Ahí está, se metió la oscuridad Ahí está, se metió la oscuridad Hay que mantenernos juntos Cracky, ¿dónde estás? Cracky ¿No hay foco? No, aquí no hay foco Tenemos que comprarlo ¿Dónde está Cracky? No sé, estaba aquí Lo habrán matado al wey Otra vez Cracky No veo ¿Dónde estás? O tal vez se cayó No manches, Cracky ¿Dónde estás? Cracky ¿Cómo te moriste, Cracky? ¿Cómo te moriste, Cracky? De repente De la nada Me dejó de la espalda Y me mató Esa sangre era tuya Esa sangre era tuya Vamos a ver Cómo juega mi hermano solo No sé De repente Me agarró Me agarró Entonces me dijo A ver Es que te fuiste solo No, literalmente Estaba al lado de ustedes Por eso encontramos Como sangre tirada Vamos a ver Qué hace mi hermano Está solo Es el novato ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, a mí ¿Cuánto brincó? Sí No hay nada, güey No hay nada, güey No hay nada, güey Planeta, pobre Allá, en el otro pasillo había luz A ver, vamos Vamos, sí, mira Hay dos pasillos ¿Cuál? ¿Vaya derecho? Bueno, derecho Ah, mira Aquí encontrar algo Ah, mira Con esto pudo atacar Bueno, ya tenemos algo ¿Escucharon eso? Sí No, yo no escuché nada Hay un camino hacia frente No, no sé ¿Dónde está? Ay, aquí me está dando mucho miedo ¿Dónde estás? No te veo Acá en el pasillo con luz Ah, regresó ¿A la nave? No sé Tengo una llave Uy, uy Uy, uy ¡Uy, cracky! ¿Qué pasa? ¡Ay, no veo nada! ¡Corre, corre! ¡Corre! Creo que, creo que mató a cracky No, estoy vivo Estoy vivo ¡Corre, cracky! Acá hay una puerta para afuera Acá hay una puerta para afuera Es que no veo cracky ¡Ay, no, no es cierto! Soy yo Creo que ya mató a cracky Ahora sí, güey ¡Cracky! Cracky 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 Acá está ¿Dónde? ¡A la madre! ¡Lo voy a pegar! ¡Lo voy a pegar! ¿Dónde está? No manches No valemos madre No valemos madre Necesitamos otro Necesitamos un cuarto al evento ¡Es todo bien cañón! No, ya no podemos, güey Dice que tenemos cero días Tenemos que ir a vender No, pues ya no podemos vender Y se abre la puerta Bueno, aceptemos nuestro destino ¿Listos? ¿A dónde quieren ir? ¿Vamos a la compañía? Sí A ver A ver Eh... Rote Company Confirma Ok, vamos a... Vamos con nuestros jefes a decirles que no tenemos ni un peso Muy bien Aquí está mi estrategia ¿Otra vez? Pues yo voy a bailar Del puro estrés Ah, tengo que verla aquí para no cierre bien Como que la sensación es el audio Ah, cabrón Yo le puse que la oficina Ah, sí, es la oficina Sí, sí, sí Hace rato me dieron un susto aquí En los perros del oficina Oigan ¿Es un back room o qué? Algo así Déjales, vendo el manual Ándale No, no, no Vamos a cracker Yo no lo veo No me lo aceptó ¿Me cerró? No, es que estaba esperando Desde que yo viera cosas ahí Es que yo no puedo ¡Ah! ¿Qué manera? ¿Qué pasó? ¿Lo mató? A Gabi se lo llevó a él Yo no puedo agarrar esa cosa No Es un back room Ah, es una salida de emergencia Por si las dudas ¿Qué hay con la bata? Cuidado que aquí cayó ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Ah! ¿Cómo están? ¿Qué, primo? Yo me salí, güey ¡Veo! 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 ¿Qué? ¿Qué pasó? Ahí está, güey Ahí está ¿Qué cosa? La torreta No ¿Se acuerdan? Ahí hay varias, ya sé No, no vengan Ahí hay otra Ahí hay una Ahí hay otra Ahí hay otra Yo no veo nada Yo veo todo oscuro Pero es que ya no sé cómo regresar ¡Uy! ¡Mataron a alguien! ¡Uy! El cuerpo Cárgalo, güey ¿Cómo se agarra? ¿Cómo se agarra? ¿Qué hora es, güey? ¿Tienes la hora? Eh... Un mes hecho Tenemos tiempo ¿Pero de juego o no? Es que no sé dónde está la torreta, güey Yo no veo nada La torreta de tal vez está en el patio de aquí No me deje agarrar, así que... ¡Encontengo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vamos, chiquemos! Podemos salir por la salida de emergencia de acá, güey ¡Vámonos! Como quiera ya, este... Aquí nada más sales corriendo y... ¡No, cracky! ¡Híjole! Lo siento, Nacho, pero hay prioridades ¡Ay, no! ¡No! 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 Estaba bien cerca Char, ¿estabas cerca? Tan cerca, sí, muy cerca ¡Uy! Ya se lo di Creo que nos da para ir a un lugar y después a esto ¿O tenemos que ir a entregar ya? No, creo que ya Muy bien ¿Quién quiere hacer la carnada? ¿Quién quiere entregarse? Yo creo que si vamos y les explicamos lo que pasó Si vamos y exigimos nuestros derechos laborales Y que no dejadles la verga en el... Igual y son comprensivos Sí, ahorita vi Ahora vamos a vivir aquí Ya no vamos a regresar Es nuestro planeta ahora Lásima que no hay mujeres, pero... Me gusta este planeta Hay calabazas, al menos Hay comida ¿Saben dónde? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Quién graban esas cosas? ¿Es que vuela? ¿Dónde están? ¡Corre! 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 ¡Ah, son mariposas! ¿Es una abeja? No A ver que alguien las atraiga Y alguien que agarre la miel mientras Y las... Ahí voy ¡Ah! ¡Corre! ¡Ah, ya voy por la miel! ¡Cómela! ¡Aquí, aquí, 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 aquí ¡Aaah! ¡Lo traigo! ¡Yo lo traigo, yo lo traigo, yo lo traigo, yo lo traigo! ¡Se me ha cerrado la puerta! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir! ¿Dónde están? ¡Métanse, métanse, métanse, métanse! ¡Métanse, métanse, 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 métanse! ¿Y Nacho? ¡Ay! ¡Se metieron! ¡No! ¡No! Bueno... Ya el destino final Ya aceptemos el destino Nos vestimos de gala y nos vamos a hundir como caballeros. Fue un placer. ¡No! ¡No! ¡Shut!